Si me quieres, no me finjas. Si me finges, no me quieres, porque así son las mujeres, no se puede comprender. Si las quieres, te desprecias, si las desprecias, te quieres. Porque así son las mujeres, no se puede comprender. Si ocultas tu pasión, tu dante, tu querer, desconfían y te acusan. Si tienes otra mujer, te juegan una traición, si les juras que las quieren. Porque así son las mujeres, no se puede comprender. ¡Gracias! 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 Si tienes otra mujer, te juegan una traición, si les juras que las quieren. Porque así son las mujeres, no se puede comprender.